que viene siendo la dirección pues donde está la propiedad o la casa y luego ya dice descripción y ya usted puede poner aquí todo lo que como lo puedo explicar en esta lista donde dice descripción usted va a poner vamos poniendo mantenimiento si por ejemplo el mantenimiento usted no está dando un paquete usted puede decir full mains o mantenimiento completo o por ejemplo usted puede decir mantenimiento pero usted que apunta y ya dice unidad pues una dos cantidades 2 usted vaya poniendo porque dice unidad cantidad precio y total se puede decir al final de cuentas aquí lo más importante dice que era estimado mis amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo esperando se encuentren muy bien de que nos estén viendo ya se la saben se preguntarán que les voy a enseñar el día de hoy que les voy a grabar y les voy a grabar una cosa bien curiosa este me voy a dar la vuelta porque ahorita andamos trabajando nosotros aquí hacen que tenemos cuatro propiedades pero hay un cliente que no le gusta pagar o sea y si tú eres cliente estás viendo este se puede decir vídeo piensa en lo que si cuesta hacer un trabajo o sea piensa que no nada más es te voy a pagar 40 te voy a pagar 50 te voy a pagar 20 no sé si lo alcance a ver el señor que anda trabajando y voy a tratar de volver de darme la vuelta a la cámara en primer lugar en el señor trabajando miren mi esposa mi esposa mi esposa viene risa y risa porque me voy a parar aquí poquito miren les voy a explicar es un vídeo cortito pero como siempre pero miren ese señor que está trabajando ahí este si lo vieron lo que sea cada quien trae todo el equipo de protección como todos los pro requieren lo que no sabe que las bolsas trae bolsas en los zapatos y esto es para los clientes que están viendo este vídeo si tú te pones unas bolsas para hacer este trabajo que tú pienses me voy a cubrir como ese señor ya ven que está así como yo bien heavy y anda trabajando pero ese señor no sabe que él se puede decir el sacate o los huir cuando tú lo muele porque su llana no es césped es puro huir aunque sea césped también tenga mucho cuidado pero los huir más el diente de león cuando uno lo muele es básicamente es pura agua y tiende a resbalarse él está corriendo peligro ahí aunque él anda bien protegido lo que sea cada quien trae sus bolsas pero si él se llega a resbalar y como está un poquito él se va a caer se va a lastimar la espalda se va todo porque porque el vídeo va a tratar de eso lo que les voy a explicar quizás lo voy a hacer en dos se puede decir tomos del vídeo porque soltamos trabajando pero pues está la introducción ese señor ya tiene tiempo que yo normalmente siempre le hacía el mantenimiento pero ya les dije es que ya subieron las cosas subieron muchas cosas y la vez pasada me dijo cuando me acordarás por cortarme la yarda yo te voy a cobrar 150 porque normalmente él no hace mantenimiento o sea él es una vez acá ya cada que pues quiere ser la yarda y él después yo vi que trajo otra persona quizás también le cobró bien quizás sale en su mente dijo es bien fácil porque ellos lo hacen bien rápido que es de lo que va a tratar el vídeo es por eso muchos de los clientes a veces desvalorizan mucho el trabajo de nosotros los jardineros pero no se vayan con la finta no la muestra es ese señor ahorita que anda no sé anda haciendo fuerza hasta con él no sé dijo el compa chencho porque si se llega a caer es peligroso se va a lastimar por ahorrarse 150 dólares porque se ahorra él todavía aún más porque si uno le cobraba mensualmente normalmente en esta área por mes se cobran entre 65 a 80 dólares hasta 120 dependiendo las veces que vengas y dependiendo lo grande de la yarda pero estas son yardas pequeñas lo que yo le quiero dar a entender que pues a él este por ahorrarse un 5 se puede meter un golpe lo que les digo lo que sea cada quien para ustedes los pronto bien protegido pero ustedes ya lo vieron pónganle pausa al vídeo y verán pero ahorita voy a seguir con la plática para explicarle más que nada a las personas que vengan a ver este tipo de vídeos y si ustedes de las personas que a veces piensan el jardinero me cobra bien caro el jardinero este ese señor ahorita está comprobando que no son pichas así por eso mi esposa venir y se riza porque lo que sabe cada quien trae un equipo de trabajo casi casi como el del este jardinero country escuchando él me ve a mí que no traigo nada a decir este indígena nomás me viene y me quita el dinero en un segundo pero lo que no sabe así como ustedes que se enojan es que yo soy muy pro jajaja ahí estaba así con el vídeo porque hasta me di vuelta lo mitotero que soy lo que sabe cada quien dijo el amigo Aurelio a pedir en estas cosas son bien importantes más para las personas que andan por la red escribiendo puras estupideces y que empiezan a las jardineras y que estos no él con hechos se lo estoy comprobando que él estaba batallando ya tiene rato ahí yo acabé de soplar acabé de dar guir acabé de soplar él apenas hizo el pedacito de enfrente y ve que no lo acabó se metió porque le dio pena se invita pero no no se lo voy a dejar pasar porque es indígena es uno de los que no les gusta pagar aquí en este barrio así no le hace que me corran tomo esta ruta ya la quiero quitar yo de aquí si ve alguien en este vídeo porque no está bien no está bien que abusen de los jardineros y no está bien si usted alguna vez ha venido a hacer un trabajo por esta así no se deje usted no incluso ayer fuimos a dar un estimado con una señora y le di el precio yo de 65 así y la señora dijo dijo no dijo mi jardinero me subió a 50 que le acababa de subir a 50 usted imagínese cuánto le cobraba su jardinero y a mi esposa no porque no está bien o sea al final de cuentas no la gasolina está bien cara usted eche mucho de ver eso no se ande matando trabajando eso se lo explique ayer a mi esposa le dije yo podría agarrarla y ahorita porque yo tengo más trabajo pero ese no es el secreto de este negocio aunque usted no me crea si usted es muy pro y todo usted saca sus cuentas lleve su contabilidad bien y vea todo lo que le queda y verá que lo que yo le estoy diciendo si usted es de los que hace trabajo grande y en la ruta no le da mucho dinero no mantenga su trabajador mejor busque a personas que le ayuden en los trabajos grandes nada mal eso sí creo que le vaya muy bien pero en realidad no se ande matando usted pero aquí no tiene sentido como ahorita ese señor está viendo porque es una de esas personas pero ahorita voy a dejar el video aquí porque voy a manejar redes y entonces ay bueno pues pues resulta que ya empezó a llover aquí en california este pues es día lunes voy a adelantar este video quizás mañana se publica día martes que voy a apagar los parabrisas porque ay padre santo resulta que quieren cómo está la troca mojada las máquinas todas hay para lo bueno cuando traigo el estilo porque si no se que y resulta de que vamos a dar el vídeo porque al final de cuentas este ya tenemos preparado a la segunda se puede decir entrevista con la nueva sección que se el vídeo que se publicó el día de hoy que viene siendo la entrevista con el amigo martín briseño saludos a mi amigas y muchísimas gracias por haber este participado en la entrevista ya sabemos en los comentarios si sale alguna pregunta o alguna cosa que quieran saber los suscriptores pues vamos a hacer una segunda parte ya incluso tenemos la segunda entrevista así que no les voy a decir que es una sorpresa nuestro suscriptor que es muy pro entonces este voy a tratar de contactar a las demás personas el amigo cristian está puesto dijo que sí que lo contactará el problema es que voy a hacer una fogata con con nubes de humo como los indios de poeja de arizona a ver si la dea el amigo este cristian porque por donde lo va a contactar aquí les voy a decir otra cosa y les pongas en mi trucha a los que son youtubers específicamente especialmente el amigo cristian todos los que van empezando nunca piensa lo que les voy a decir nunca 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 pero nunca nunca dijo nuestro bueno más que nada mi sensei josé españa este algún día van a saber quién es de ahí a guatemala este nunca de usted su número de teléfono por aquí o en un vídeo que usted diga el número de teléfono es tal 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 porque estaba viendo un vídeo ya viejito del les digo de mi amigazo el amigo vagante que le tiran mucha este ya saben que que hay una persona que lo sigue que que yo más o menos ya me doy color quién es porque una vez no se acuerdan que viendo un suscriptor aquí y nos puso yo por eso me di cuenta lo conocí yo al amigo vagante que viene nos puso que era el mentado solitario le pusimos una cola por ahí que ni sabe un buscapié entonces este no quiero explicar más pero ustedes han de saber que con un teléfono incluso se puede encontrar una persona así pero usted cuando sea youtuber y usted no sabe mucho de tecnología y usted no sabe mucho de nada no se exponga de esa manera yo normalmente cuando doy mi número de teléfono es porque yo ya vi un perfil en facebook si es un perfil que está creado y les digo para que sepan nunca les voy a dar y aparte usted tiene que tener su número personal como yo tengo el número de la compañía y normalmente lo uso aunque con las personas que tengan más confianza lo uso para comunicarme con las personas yo tengo un número personal que básicamente es con el que me comunico con mi familia sí pero soy muy pro ¿por qué? por la experiencia o más bien decía mi mamá la cola tan grande y retorcida que tengo yo del pasado entonces yo pues hacer mis cosas se puede decir hasta cierto punto o son bien desconfiados pero a usted se le puede dormir el gallo como es el señor y estaba viendo que le decían y que este y que el otro nosotros o yo nada más que nada tengo la fortuna les vuelvo a repetir de haber estudiado de hacer muchas cosillas por ahí sabemos que ahorita con la tecnología incluso hasta una aplicación usted puede cambiar su número que es lo que nos estaba proponiendo el amigo creo que es jesús o juan no me acuerdo que decía del google boys que puede usted crear un número de teléfono muchos saben hacer eso muchos no pero hay una manera de hacer más cosas entonces al final de cuentas este está viendo ya te dice viejito no no pero me llamó la atención para decirlo porque me acuerdo que alguien me dijo eso así y no voy a decir su nombre lógicamente pero también es youtuber y me dijo eso dijo jose puede mandar yo nunca me lo pidan por aquí ni que se lo escribe en un comentario menos que lo de en un vídeo porque no porque el número normalmente que yo uso es el de la compañía y el de la compañía es el que anda al contrario quiero que toda la gente lo conozca pero mi número personal ni siquiera les puedo decir que mis amigos más confiables lo tiene no porque es un número personal que al final de cuentas usted tiene que marcar su línea porque aunque usted no lo crea cuando uno ya es una figura pública yo no tanto por lo público por otras razones que ya me han pasado entonces al final de cuentas yo tengo que andar con mucho cuidado cuando usted que es youtuber y está empezando esto trate de hacer eso jamás que alguien se lo pida jamás por eso el presidente de méxico anda enredado porque si es cierto o sea tiene mucho sentido lo que le están reclamando al presidente porque si es una equivocación y es una equivocación grave porque personas que se mueven por ahí y hay personas que de a tiro son bien papanacas como aquel indígena para que lo da y hay personas que aprovechan bien la tecnología para ya sea para una cosa bien o para una cosa mal y pero el que sabe moverse aprovecha porque se viene el tiro entonces al final de cuentas ese es un mensaje antes de empezar el vídeo que le quiero dar yo a todos los youtubers que son famosos y no famosos hagan eso porque no cuiden mucho super su cuiden mucho su privacidad cuiden mucho su información personal más que nada porque mucho menos un documento que usted se le va a ocurrir cuando ustedes vayan a hacer un vídeo y se trate de no sé un documento de una compañía de usted mismo hasta su licencia o lo que sea trate de cómo se puede explicar cubrir las partes sensibles si usted no sabe hacer eso ni lo publique porque muchas personas usan su teléfono para grabar pero el teléfono tiene tantas herramientas para editar hay personas que se los sabe mover y hay personas que no y de repente usted comete un error y te fuiste calzón del 40 entonces es un mensaje que yo les doy porque jose el jardinero soy Y se queda Y se queda el tiro con eso Con el amigo valiente estaba viendo que No, padre santo Una persona muy sentimental Hasta hace orca, no sé Pónganse el tiro, porque Van a los hate, porque de repente van a quedar Enredados las patas de los caballos y no van a saber que hacer Así, van a quedar como brocheta Es indígena Porque piensan que todas las personas son iguales No, no se equivoquen Pónganse bien trucha, apunta a la libreta Se les gana Vamos a ver en los comentarios En el video que se titula Dice, que tipo de máquina Necesito para iniciar mi negocio de carnería En Estados Unidos, no sé si ya lo leí o no Ahí me regañan si me pasa, porque ya no sé Ni donde voy leyendo los comentarios Dice, el amigo Vamos a poner más recientes Dice, vamos a ponerlo así como Están principales nada más, dice Tino Holguín, dice Es verdad amigo, gracias El amigo Tino, muy pro, el amigo Dice que ha aprendido bastante con los consejos que hemos dado Echele gana amigo Tino Este, queremos que participe en nuestra sección de entrevista con los suscriptores Quiero que sea lo famoso amigo Tino Echele gana Mándeme un mensaje por Facebook Y ya, ahí vamos a echar una platicadilla El amigo Filiberto Pérez Saludos y bendiciones de San Antonio, Texas Dice, aquí estamos en San Antonio, Texas Es usted, bienvenido usted y su familia Yo tengo dos Honda Una Toro 22 pulgadas de Home Depot Pero yo inicié con máquinas Toro usadas Guiras y Glovers usados Pero, las compré a una persona que se dedican a repararlas Y a echarle muchas ganas Saludos y siempre para adelante Saludos amigo Filiberto Muy buena opción la que usted está dando Ir a los talleres Porque ahí tienen Y más aquí, peor santo Decía mi maestro de electrónica Una cosa que usted se puede dar cuenta Si un mecánico es bueno o malo No es que tenga mucho trabajo Es que tenga muchos carros arrumbados O muchas teles Decían en nuestro caso Nosotros queríamos, este Arreglamos las teles Y si tienes muchas teles No es que tengas mucho trabajo Es que es bien malo para repararlas Así aquí en los talleres de esos De que reparan Malísimo para esa Echele gana amigo Filiberto Estoy cotorreando a todos los mecánicos No se agüiten El amigo My best friend Lili dice Yo aprendo mucho de ti Este es mi segundo año El año pasado Inicie gracias a tus recomendaciones Muchas felicidades amigo Amiga Lili O my best friend No se si es mujer o hombre Este Pero echenos una Llamada por el Facebook Para hacer una entrevista Porque usted es una de las personas Que nos puede enseñar Más que nada De los más novatos Se puede decir en el negocio A ver como se le ha hecho a usted La experiencia Empezar su propio negocio Y más que nada Con los consejos que le hemos dado Si le han servido O no Entonces Sería una buena Entrevista creo Amigo Amiga O amigo Lili Echele gana Dice El amigo Uriel Yarker Saludos Amigo Uriel Echele ganas Que también nos puso un comentario En un video más reciente Luego lo voy a leer Que es muy pro El amigo Uriel Pero es lo que les digo A veces tiene mucha experiencia Vean cuando vienes acá Si es un poco diferente Y mucho rollo Porque andan navegando solo Pero También quiero hacer una colaboración Con el amigo Uriel Para ayudarle en su canal Para que No le eche ganas Ya sé que yo no soy famoso Ni nada A mí me gusta ayudarle a todos Aunque yo nomás tenga un suscriptor No le hace Ya les dije Aquí es para aprender Y creo que Si se puede apoyar de esa manera Que bueno Así Ojalá y me vaya bien Y llegue un millón Y un millón se los voy a compartir a ustedes Que así sea El compa Chencho Martínez Saludos compa Dice Buen fin de semana Saludos compa Chencho Uche le ganas Que ya Lo hunde Gracias a Dios El amigo Yardeando uno Este El amigo Cristian Dice Ya dejé mi like amigos Saludos aquí al 100 Y si El flojo nunca sale adelante Lo que sea Que aquí hay un huevoncillo Nunca van a hacer nada No crean que le estoy diciendo de broma No Es que son muy huevoncillo Hay unos que hasta para estudiar Es un huevoncillo Padre santo El amigo Tino Holguín De nuevo Dice Que nadie se desanime Con los que Con lo que haiga Se empieza Así es amigo Tino Echele ganas Porque Yo también con lo que había Me vale que eso El amigo Tino Otra vez Dice Como está don Saludos Saludos amigo Tino Tino Holguín Otra vez Yo empecé de nada Amigo No Tentative nada Que Pues no se El amigo Tino Holguín Dice un comentario Pero no lo entiendo Dice Yo empecé de la nada Amigo No Tentative nada Mi amigo No No le entendí Esa palabra Dice Tentative A lo mejor usa el traductor No se Porque Son muy probas Son todos los comentarios Que hay Y vamos a leer La pregunta Que la tengo En una foto Porque quería leer Los comentarios En eso Pero la tengo yo Guardada en una foto Porque Les voy a volver A repetir Cuando tengan Una pregunta Vengan a hacerla En el video Más reciente Aunque sea De lo que sea Usted venga Y haga la pregunta Porque quiero llevar Ese ritmo Porque como ahorita Se puede decir De los videos Más nuevos Yo tengo en cuenta Que este era Y el otro Que es el que Está más reciente Que no hemos Se puede decir Leído los comentarios Todavía queda El que se publicó El día de hoy Básicamente me quedan Dos videos Para seguir Oyendo los comentarios Pero yo voy Haciendo Se puede decir El contenido Y los videos A la vez Salen más rápido Como este Lo voy a adelantar Porque quizás Le sirve El amigo Jorge Creo que es El que me hizo La pregunta Y otros Salen después Como los videos De YouTube Que me han pedido Como de cuánto Llega a los mil De todo ese tipo De preguntas Yo casi normalmente Los aviento Los domingos Porque sé Que los domingos La mayoría De personas Que tienen un negocio O que quieren Aprender más Sobre esto Pues andan Dicharachando Andan en los paris Y hay mucho tipo Que por eso No hay tantas vistas Pero Ya lo que sería De aprendizaje Y eso normalmente Las personas Que trabajan Son los que ven los videos Por los que tienen Un negocio O quieren aprender Más cosas Por eso Yo lo hago así Yo soy tu chilla Con eso Entonces A veces Ya esos videos No son Bueno pues De por si Todos los videos Que yo hago Los hago largos Y eso es muy pronto Para darle palabrería Y palabrería Entonces Los videos Les digo Se van publicando De una manera No tiene Más que nada Una Orden O sea Que usted diga Es que le tocan Los comentarios No Por eso Usted no se desespere Cuando usted diga No me ha contestado No si lo va a contestar Si Más cuando pone un mal comentario Porque a mi me gusta eso Soy muy pro Entonces Vamos a buscar La La foto A ver Aquí está Dice El amigo Jorge Juárez Dice Primero nos puso Gracias amigo José Gracias amigo Jorge Juárez Y nos hizo Un segundo Comentario Que dice el amigo Jorge Saludos amigo José y familia Dice Como usted sabe Voy comenzando Este negocio Que hacer con los clientes Que no quieren pagar Y también Con Como redactar Un acuerdo Que mucho No se Hace mucho Misiones Esa pregunta Hace un acuerdo Al momento No es un contrato Pero yo tengo Algo similar Y lo traje Para específicamente Mostrárselo al amigo Jorge Que es algo bien simple Incluso que yo lo uso Para dar estimados A las compañías O a alguien Pero normalmente También se puede usar Como tipo Como un documento Más que nada Como de un acuerdo O sea Que las dos personas Están de acuerdo Lo que se va a hacer En la propiedad Pero antes de eso Les voy a dar Una pequeña plática Ya saben Para darle poquito Contenido al video Y es lo siguiente Miren Normalmente en este negocio Siempre se van a encontrar Personas así Siempre Usted no pelee Contra eso Usted no La única manera Que hay de salir De eso Es que usted Deje ese cliente Porque si una vez El cliente Ya le dijo A usted Que No sé Hágame esto Hágame lo otro O que de repente Ya no le quieren pagar Y eso Esas son señales De que ese cliente No es bueno Para su cartera De clientes Usted no se desespere Si tiene uno O dos Esos clientes Yo aunque tuviera Un cliente Cuando empecé Mi negocio Esos si los dejaba Yo Si a mi no me querían pagar Por una cosa Que yo les había dicho Que les iba a cobrar O que ellos me querían Hacer trabajar De más Este Si ese cliente A mi Por ejemplo No me traía Otros clientes O no me servía O sea porque La única clienta Que nosotros Mantuvimos En nuestra cartera De clientes Que duró Incluso Se puede decir Desde que empezamos El negocio Hasta hace un año Que vendió su casa Hay un video Hablando de eso Este Era una señora Que era una americana Pero ella Incluso me pedía Tarjetas Y si me llegó A traer muchos clientes Yo por eso Entré incluso A la ciudad de Gardina A trabajar Porque ella Tenía una amiga allá Y yo agarré Muchos trabajos Alrededor de ella Fui a Como se puede explicar Yo fui a Por ejemplo A tumbar una escalera Para una persona Deshabilitada Y pues cobré Un buen billete Y luego fui a instalar Césped Y luego Puros trabajos Que venían de con ella Pero esa señora Era bien especial Esa señora Era la que José ¿Me puedes hacer esto? José ¿Me puedes mover la maceta? Sí A ella yo la catalogaba Como que si fuera Alguien que trabajaba Para mí Haciendo publicidad Yo creo que fue La única persona Que yo más que nada Soporte en mi negocio Después Conocí a otra persona Pero esa persona Si era un poco Ya señora mayor Nada más hice la yarda Dos veces Incluso Así como les voy a decir Aquí en este video Yo he dejado Incluso ¿Cómo se puede explicar? Sin que me paguen cosas O sea Yo voy a Hago el mantenimiento Y la persona empieza Y yo ya no voy O yo le he dicho Incluso a una persona Que vivía Aquí en Norlombich Una vez me llamó Para un estimado Fui Y era una persona Que primero Estaba bien amable Bien amable Y que esto Y lo otro Pero a mí no me gustó Porque luego Empezó a hablar del jardinero Entonces cuando una persona Empieza así Significa que Cuando tú la dejas También hablar de ti Y ella empezó No es que mi jardinero Habla pura de esto Y que esto Y que falta educación Y que vale Yo le voy a ayudar Le voy a hacer el paro Como yo tenía Ya saben La famosísima Digo tenía Porque ya saben Que le suspendí el servicio Pero voy a volver a ir O no sé Total que al final de cuentas Este Y también por falta de pago Es que estoy escuchando Tres meses Van dos que me pagan Me falta un mes Pero No he ido Porque así soy yo Y usted así Tiene que aprender a hacer O sea Aunque le duela Un poquito en la bolsa No Aguántese Como lo menos macho Entonces La señora Este Yo fui Una vez Y la señora Después dijo Es que tú quedaste No Es que No Si Y la señora Yo la vi que Cambió Dijo No Es que mi jardinero Es que su jardinero Es su jardinero Yo soy otro jardinero Si a usted le gusta Mi servicio Y le conviene Bueno Si no Yo no tengo necesidad De andar Pues aquí La verdad Yo tengo mucho trabajo Ay oiga Que usted Cuando usted Cuando yo también Era muy Hablando español Porque hablamos español Usted cuando vino También usted era muy amable Pero ahorita ya me está cambiando Las cosas Y yo la verdad No Yo soy muy legal Con mi trabajo No Si a usted le gusta Bueno Está de acuerdo Total que ella dijo Pues yo voy a ver Que sabe Ok Me agarré mi máquina Y nos vinimos Es que está escuchando Porque era una persona Que Yo o sea Yo me vaso a veces Cuando están mayores Digo Les voy a dar chanza Pero hay personas Que a veces están Medi lunáticas Y así ese tipo de cosas Entonces al final de cuentas No me pagó O sea Yo ni le cobré Le dije Yo le voy a ayudar Le digo Yo tome ese Como el pago que me va a dar O que no me dio Más que nada Y usted Pues pague el dinero Ayúdese Así Y la señora Yo la veía que Pero yo soy así O sea Yo prefiero que a mí La persona que Cómo les puedo explicar Que sale mal conmigo Me quede a deber algo A que yo le quede a deber algo Yo soy ese tipo de gente Yo si yo le pido un favor a usted Yo siempre le voy a tratar de pagar Tenga Tenga Yo soy bien curioso O sea Mi mente es bien distinta A todos los demás Y hay personas que son bien conchudas Personas que por ejemplo Usted les dice Oh yo te voy a ayudar Sí Y tú les ayudas No te pagan No nada Y ellos vienen otra vez Y yo no soy así Yo no soy ese tipo de persona Entonces aquí en el negocio Yo traslado eso Incluso hubo quien ya una vez Me dijo que no era muy profesional Le dije Pues es que no me están pagando Mientras no me pagan Le digo Yo no soy el que estoy faltando A lo que hicimos O sea El contrato Que es lo que dice el amigo Jorge Tú eres la que estás faltando Por tu compañía O sea La que me debe dinero Eres tú Es bien curioso Y se enojan Y hay personas que se enojan Pero yo tengo eso En mi mente Ya les conté Yo mi historia Y yo soy mi intruchilla Entonces Yo no dejo que alguien Al final de cuentas Utilice el tipo de cosas Como diciendo Es que yo te pagué de más No, no, no Siempre por lo general Cuando yo me voy Me quedan a deber Incluso ayer una persona No sé si se acuerdan La señora Que fuimos a darle estimado En el video que sale Del baby Que dijimos El primer cliente de este año Y el señor ya se fue Así Se fue porque La tenemos que hacer El día de hoy Se fue porque Al final de cuentas No sé si se Acuerdan de ese video Le cobramos 95 O sea 45 dólares por vida Lógicamente Las cosas están moviendo aquí Usted no se debe de agüitar Por eso Porque también de eso Vamos a hablar En la entrevista De la segunda entrevista Con un suscriptor Este Usted no se de agüite Por eso Es que la Cada quien valora su trabajo Yo valoro mi trabajo En 95 El baby La otra persona Dijo A lo mejor 80 40 Lo que yo si vi Que se molestó la señora Porque la señora Quería que nosotros Tomáramos un árbol Y pusiéramos un de ella Y yo Confiado yo Que yo tenía en la casa Yo le di un precio Pero ya después O sea yo le había dicho Déjame ver Si lo tengo en la casa De los que me sobran Te lo voy a dar a tanto Entonces como no tenía O sea no alcanzaba Yo tenía que comprar otro tramo Y yo le hablé Le mandé el mensaje Lógicamente antes de ir Y yo la vi como que Se molestó Entonces ya ayer En la noche Me dijo Es que mi esposo Dice Dice que va a sostener servicio Porque encontró una persona Que cobra más barato Así Esa fue la palabra Bien correcta Le dije No está bien No hay problema Usted no se puede enojar Por eso Porque este negocio Así se mueve O sea De repente Otra persona Cobra más barato Y pues usted ya no deja de ir Ni modo que usted Se vaya a poner a llorar En frente de la casa De la señora No No haga eso Y esa es una práctica Que yo le quiero dar Para que se ponga bien trucha Pero los síntomas Más que nada Todos los encuentran Cuando ellos ya empiezan A tironearse De que esto Y que tienes que hacer esto Si usted les afloja la cuerda Y usted de repente Amigo Jorge Empieza a hacer las cosas Se va a enredar Más que nada con ellos Y al final de cuentas Va a ser un cuento De nunca acabar Y lo peor es que Si usted se llega a acostumbrar A que usted tiene que hacer Trabajos de más De lo que usted ya habló Cuando fue a darle estimado Va a ser un cuento De nunca acabar Y así lo van a estar jodiendo El problema es que Usted tiene que cortar Ese problema de raíz Con la primera clienta Cuando pase Tan Para que no le vuelva a suceder Nunca más Y usted mismo Va a empezar a agarrar valor Y va a decir No pues no No porque yo estoy necesitando Estoy empezando mi negocio Voy a dejar que la persona Me esté Haciendo trabajar Más de lo que se habló Porque acuérdense Que su trabajo Vale dinero Así usted sea novato Así Sea lo que sea Y más Con las personas hindú Esos perdíjanos No pagan Entonces Lo que les voy a enseñar Es un papel Que yo normalmente uso Cuando voy a darle estimado Más que nada Como en las compañías Normalmente yo Me llevo unos papeles Es bien curioso Lo voy a tratar De tapar aquí A ver Pásame una pluma Un papel o algo Porque tiene El número de teléfono El cheque El cheque Por ejemplo Aquí Aquí donde está Aquí tiene El número de licencia Y tiene todo ese tipo De cosas Pero esto Esto es lo más importante El papel Y ya lo voy subiendo Para arriba Así Póngale Un pausa Al video Y van a ver Dice Lugar Donde O ciudad Donde se va a hacer El trabajo El trabajo De usted Ya le pone Por ejemplo Aquí yo le pondría Long Beach Mes 02 O febrero Día Que estamos ahora Vamos a poner el 19 El día de mi cumpleaños El 19 Año Este 2004 Y luego ya dice Aquí Nombre Pero aquí Donde dice Nombre Ya sea Ya sería el nombre Por ejemplo De la compañía Que administra Por ejemplo Esta propiedad O el nombre De la persona Una de las dos Normalmente Cuando es una compañía Le pongo el nombre De la compañía Dice nombre Y la dirección Y ciudad Que viene siendo La dirección Pues donde está La propiedad O la casa Y luego ya dice Descripción Y ya usted puede poner Aquí Todo lo que ¿Cómo le puedo explicar? En esta lista Cuando dice Descripción Usted va a poner Vamos poniendo Mantenimiento Si Si por ejemplo El mantenimiento Usted no está dando Un paquete Usted puede decir Full Maines O mantenimiento completo O por ejemplo Usted puede decir Mantenimiento Eje Pero usted aquí apunta Y ya dice Unidad Pues una Dos Cantidad Dos O usted vaya poniendo Porque dice Unidad Cantidad Precio Y Total Se puede decir Al final de cuentas Aquí lo más importante Dice Quiere Estimado por Aquí Vamos suponiendo Que si iba el baby Él ponía Estimado por José Junior Ahí le ponía Si iba yo Ponía Estimado por José Y luego ya aquí dice Fíjense que aquí dice Aprobado por Aquí El nombre Por ejemplo De la Del señor O la señora Que está representando La compañía O el dueño De la propiedad Ya firma Ahí Y queda Y entonces Este papel Yo le doy Uno a él Y uno para mí Y este va Al archivo Del cliente En el momento Que el cliente dice José ¿Me puedes poner el árbol? Un ejemplo Un árbol Oh no Ella se va No José Pero es que No Revisa tu papel Sí No Sí Sácalo O sea yo no necesito Ni traerlo en el carro Sácalo Y a ella Cuando yo le digo No no Está bien No hay problema Porque si ha pasado O sea si No crean que no Porque les vuelvo a repetir Que es algo muy normal Aquí en este negocio Que las clientas O los clientes Siempre tratan de Que tú hagas más Por lo que ellos te pagan Aquí es al revés Y tú Quieres hacer menos Que por lo que te pagan Porque Es un negroso Y es un trueque Donde los dos van a estar contentos Pero una de las cosas Que a mí me ha Salvado de muchos problemas Son estos copeles Así Este Lo van a tener disponible En el sistema Son plantillas Más que no Yo le llamo plantillas Yo Voy a Ustedes nada más Van a poner Van a poder cambiar Lo que sería el nombre O su logo Si usted quiere poner logo Si usted quiere poner nada más Puro letra Voy a dar esas dos opciones Para que usted pueda subir La imagen del logo Pero va a tener este Luego va a tener La plantilla de los viles Y luego va a tener Lo que sería el contrato ¿Se acuerdan? Que es un contrato Normal Se puede decir Ya si usted lo quiere anotariar O hacer otra cosa Otro rollo Pero va a ser nada más así O sea Usted lo puede usar Como una protección Pero el cliente Automáticamente Él ya sabe Cuando ya firma Ya Como nosotros Ir en un trabajo Más que nada De grande Por ejemplo Poner césped Nosotros lo que siempre hacemos Pedimos el 50% Del trabajo Y muchas personas Ni se animan Pero yo Si 50% Para los materiales Pero en el contrato Bien explicado Pero el cliente Al tiempo de ver El papel Ellos confían más en ti Y yo incluso Les doy mi licencia No licencia del trabajo Mi licencia de manejar Le digo Ten Esta es mi licencia Si yo ya no me hallas O algo Me puedes localizar Eso al cliente Le hace Sentir mucha confianza Al momento de hacer el trabajo Y más cuando te van a dar un cheque Porque a ti no te conocen O te van a dar cash A mí me han dado cash A veces hasta 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil 28 mil dólares ¿Por qué? Porque yo estoy transmitiéndole Confianza al cliente Pero si usted es de las personas Que a una Les da vergüencilla Cobrar Y otra Que si el cliente le dice Tu licencia O esto O lo otro Y usted se Tambalea El cliente le pierde la fe Pero los documentos Para eso son Aunque no estén notariados Y eso A ellos les da Mucha confianza Porque a mí me lo han dicho O hijo Tú traes un poco diferente Así Porque no es un recibo Más que nada Estamos entrando en unas cláusulas En un contrato Pero yo se las voy a cumplir Es la diferencia también A veces del negocio O de mí Se puede decir Porque yo aunque falle Yo por no salir mal Con las personas Ni nada Yo sigo irresponsable Con mis cosas Hay cosas Que me he perdido Como aquella vez Hay un video Que hablamos De que el baby Este No se se acuerda Que quedó mal Con el trabajo Y yo le dije Porque él decía Ah que usted vaya Vaya y hable Porque usted es el que Está haciéndose responsable Porque usted no investigó Si el césped iba a estar disponible Si esto Y rompieron el contrato ellos Y perdimos nosotros ahí Porque al final de cuentas No le cobramos Lo que sería el trabajo Del libro Que habíamos hecho Y bien hecho O sea Porque así es Porque el que Irresponsable Fue el baby Básicamente La compañía De nosotros Y el baby No le parece Porque es que Pero son cosas Que tú tienes que aprender A hacerlo legal Porque este es un negocio Y aparte Tiene que ver mucho Tu reputación Así como estás Escuchando La reputación De tu negocio No tanto tuya Porque Porque ese cliente Estaba siendo referido Por otro cliente Que es bien importante De la playa Incluso el de la playa Me dijo Me dijo Oye que pasó con Julano Le dije Oh es que el baby Así así Dijo Pero lo bueno Que quedó Él bien sorprendido Dijo Porque no le cobraste Ni un 5 Por lo que hicieron Así Le dije Oh es que nosotros Fue uno que tuvimos El error Más que nada El baby Y pues Básicamente La compañía Y sin embargo Después Nos volvió a hablar Para hacer otro trabajo El señor Pero ya se comunicó Conmigo O sea Él le echó a deber Que el baby Era un poco irresponsable Y dijo Pues no Y así ha pasado Muchas veces Aunque no me lo crean Porque el baby Le vale que eso El baby El baby es bien pro Entonces Por eso yo le puse pro Porque él es de la persona Que dice Que sabe que hay Que esto Pero si le cae bien Una persona Uy aquí lo trae Por eso es pro Es bien curioso Es como por ejemplo Aquí en ustedes Yo les quedo gordo Porque les digo la verdad Y me tiran Y me tiran Los haters Pero que pasa Con los pros Que les quitan el dinero A ustedes Les venden cosas Así Aquí los traen Es bien curioso La vida Así más o menos El baby Por eso le puse yo pro Por eso yo Le digo yo a él Usted tiene que ser Una persona neutral Así Por ejemplo Como ser parejo Más que nada Con todo Y él nos hacía Y como en ese punto Él decía No es que ella No es que ella no Si tiene que ir Por eso es bien importante Pero ese documento Amigo Jorge Ya para irme Este video Porque ya llevo 22 minutos Y no sé cuánto Voy a editar Pero este Échale ganas Póngale pausa Puede hacérselo Esa tabla Esa tabla en Excel Yo eso Les voy a decir De dónde lo saqué Se lo copié A una persona Es español Tiene su negocio Allá de jardinería Yo entré A su página De internet Y todo Y yo le hice Una pregunta Y fíjense Me contestó Mejor él Que los youtubers De aquí Es bien curioso Me contestó Y él me dijo Y fueron ideas Que estuvimos haciendo Por un foro Me acuerdo bien De jardinería Y me gustó Porque vi su enlace A la página Y yo le pregunté Yo tengo una plantilla Y fui a verlas Y yo las descargué Y yo por eso Las tengo en mi sistema Esa yo ya la elabore Ya le puse yo En mi logo Y todo Porque yo puedo Cambiarle muchas cosas Pero usted la puede hacer En Excel también O no sé Cualquier otra herramienta Que tenga en su computadora Si no puede Mandársela a alguien De la imprenta Pero yo Eso lo voy a poner Se puede decir En el sistema Que yo voy a abrir Para que usted tenga Su plantilla Lógicamente Cuando vayan Ustedes a imprimir No va a imprimir Mi logo Va a imprimir Su logo de usted El número El número Del teléfono Es bien curioso Porque voy a tratar De hacer más conexiones Con las personas Más nuevas Que me están hablando Como el amigo Jorge Me gustaría que Probar a mi sistema Mándame un mensaje Ya hemos hablado Por teléfono Pero mándame un mensaje Por el Este Facebook Y le voy a mandar Una llave Para que vean Si hasta donde vamos Porque si estamos Construyéndolo Y ya No tenemos todavía Esa parte Porque les digo No tenemos todavía Esa parte Les digo Porque ya andaba Bien ocupado Pero al final de cuentas Me voy a poder Ya trabajar bien Para terminarlo Porque quiero lanzarlo Antes que pase El siguiente mes Yo creo que sería todo Échenle ganas Échenme un mensaje Una llamada Porque ya hemos hablado Saludos Hágase eso Y con eso Tiene todo Cubierto El cliente No le va a poder decir Nada Él se va a acordar Si no Si firme Bien trucha Nos vemos en el próximo video No se les olvide Suscribirse al canal Activar la campana Dejamos un comentario Duda o pregunta Y hasta la vista